Rafa, cuéntanos, sitúanos en una subasta, por favor. Me ha hecho gracia porque has hecho así y es que efectivamente hay subastas de todo tipo y también las hay que no son para todos los bolsillos, como la que se celebra dentro de unos días en París. Será la puja del esqueleto del dinosaurio Barry, por el que se espera que se supere, atención, el millón de euros. Es un esqueleto de dinosaurio, para ser más exacto, se trata de un Camptosaurus, una especie muy bien conservada que data de finales del Jurásico. Tiene ni más ni menos que el récord de tener 150 millones de años. Y hablando de récords, entre las subastas más famosas no podemos olvidar la del mítico traje de la peli de Superman, que utilizó Christopher Riff. Fue adquirido atención por un coleccionista anónimo que pudo llevarse la célebre capa, los calzoncillos rojos, el cinturón original, las polainas o las botas del superhéroe y todo ello por 340.000 euros. Cifras astronómicas para ídolos de masas, como por ejemplo Pasiones, las que levanta también Sarah Jessica Parker. Y es que su famoso tocado, con forma de pájaro de sexo en Nueva York, que seguro que le encanta a Lomana, ha llegado a los 23.000 euros en una conocida puja este mismo 2023. Pero, ojo, porque no solo moda. ¿Sabéis que, por ejemplo, unas radiografías de Marilyn Monroe fueron vendidas en 2010 por 36.000 euros? Bueno, en concreto se trata de tres radiografías del torso y la pelvis que fueron tomadas durante una estancia de la actriz en un hospital de Hollywood. Y ya de vuelta a nuestro país, tenemos que hablar de Rafa Nadal, que es el rey de las pujas. Objeto que toca, objeto que arrasa. En 2019, la camiseta con la que ganaba Roland Garros era vendida por 20.500 euros. Ya habéis visto que los precios no son para todos los bolsillos, chicos. Claro, ahora averiguaremos qué hace la gente con este tipo de objetos. Con una...